Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad les voy a comentar acerca de los elementos inflables que son utilizados con mayor frecuencia en publicidad. En el caso de los eventos deportivos como son las carreras, los elementos usados son los arcos de meta, siendo las medidas 6x4 y 8x4 las de mayor frecuencia en fabricación. En otro tipo de eventos se utilizan con mayor frecuencia las peras inflables que van desde los 3 metros hasta los 6 metros. En eventos deportivos como el fútbol se utilizan las entradas a las canchas inflables que van desde los 3 metros hasta los 6 metros. A todos estos elementos se les pueden colocar publicidad en los diferentes costados. No debemos dejar de mencionar que para los negocios particulares ubicados en avenidas y en calles pueden ocupar los monos bailarines. Las medidas recomendadas con mayor frecuencia de uso son desde los 2 metros y medio hasta los 4 metros y medio. Si tienes alguna consulta sobre estos elementos, contáctanos. Saludos.